Ayú, el chaval, con sentimientos, y no tú. Me has herido el corazón de una manera tan cruel. Yo nunca pude imaginar que burlarías mi querer. Tú traicionaste, mi amor, tanto que yo te quería. No sé por qué le hiciste daño a mi vida, si yo a ti nunca te hice mal. Jugaste con mis sentimientos y es lo que más me duele. Por culpa de tu traición hoy mi alma se muere. No tuviste compasión para arruinarme la vida. Y si ayer fuiste mi sueño de amor, hoy eres mi peor pesadilla. Maldito la hora y el día en que te conocí. Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti. Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste. Le pido a Dios con todo mi corazón que te castigue. Te castigue por jugar con mi amor. Y mi corazón perdido. Te castigue por jugar con mi amor.